El poder de una imagen vale más que mil palabras. Y la tuya va a dar la vuelta al mundo. ¿Voy a la noche? ¿Vienes ya para casa? Sí, de hecho estoy cerca, estoy en el aeropuerto. ¡Sácame de aquí! ¡Va! ¡Sácame de aquí! Estas son imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostrando a los tres terroristas. Pero han sido dos explosiones, ¿no tres? Puede que al tercero le fallara el explosivo. O que se echase atrás y siga vivo. Las próximas horas son cruciales. ¡No te cojas! ¡No me cojas! ¡No me cojas! ¡No me cojas! El explosivo parece TATP y los sensores de movimiento parece que están conectados a un piloto intermitente de color rojo. No nos podemos permitir la imagen de un civil caminando por el centro de Madrid con una bomba que puede estallar en cualquier momento. Esto es una equivocación. ¿A qué está jugando? Apuesto a que la casa nunca se había enfrentado a alguien como yo, ¿no? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.